Grupo Adi Gui, 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 Araña subió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Sol, el fluey, sol y se secó la lluvia Y Gui, Gui, Araña otra vez subió Gui, 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 Araña subió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Sol, el fluey, sol y se secó la lluvia Y Gui, 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 Araña otra vez subió ¡Oh!